Siempre he pensado que el amor es la fuente de inspiración más grande y que las personas sin amor difícilmente puedan reflejar su esencia. Es difícil, siempre lo he pensado y dentro del mundo de la fotografía me he dado cuenta que el ser un documentalista o que ser un fotógrafo que tiene la responsabilidad de congelar los momentos que jamás se van a repetir, fue algo maravilloso y ahí es cuando dije, inspirarte en el amor y darte cuenta que por medio de los sentimientos o de las acciones de cada una de las personas podemos mostrar quiénes somos en realidad. Podemos mostrar qué vivimos o qué es lo que queremos vivir. Es lo que busco en cada una de mis fotos. Mostrarle a las generaciones que vienen o a nuestros padres, nuestros amigos, de qué es lo que trata mi vida, de qué es lo que trata tu vida por medio de un retrato mío o de una plática conmigo. La fotografía tiene la capacidad de detener sus momentos. Es esa magia que todos tenemos dentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.